Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy AsticoTGP y aquí os traigo una nueva serie. Hoy vamos a estar empezando Metroid Prime Remastered, que está en la Nintendo Switch, salió en 2023, si no recuerdo mal, febrero de 2023. Además creo que los de Nintendo lo sacaron así de repente, o sea, lo anunciaron en un direct y ya estaba disponible, no hubo ni trailers ni nada. Y bueno, como su nombre indica, es una versión remasterizada de Metroid Prime, que salió en 2002, ya tiene sus años, y era el primer Metroid 3D. Era básicamente el primer juego, yo creo que igual puede considerarse el primer juego de la historia, aún no estamos jugando esto, son cinemáticas y trozos que te ponen en el menú. Pues sí, lo que decía, que yo creo que puede considerarse el primer juego de la historia en juntar Metroidvania 3D, o sea, el primer Metroidvania 3D, y probablemente el mejor, y si no de los mejores, de hecho está considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Y bueno, hace poco han anunciado también en un direct, en el direct de junio, julio creo que fue, anunciaron Metroid Prime 4, porque estos son una trilogía de Metroid Prime, y el 4 lo anunciaron en 2017 para la Nintendo Switch, y parece que ya va a ser para la Nintendo Switch y la Nintendo Switch 2, porque ya va a salir en 2025. Así que bueno, sí, ha tardado en salir, pero al final ha salido Metroid Prime 4. Y nada, vamos a empezar este, el primero, ya os digo, el primero de la trilogía, que pronto va a ser, ¿qué sería? Cuatrilogía, jejeje, son cuatro. Bueno, aquí tenemos el menú principal, con opciones jugar, obviamente, y las galerías, esto es lo nuevo de la versión remasterizada, y yo creo que queremos jugar, ¿no? Sí, aquí tenemos archivos de guardado, bastante estándar, dificultad normal, me parece a mí. Y bueno, este juego, aunque parece un shooter en primera persona, a primera vista, no se basa tanto en disparar y en la acción, se basa más en la exploración, ya os digo, es un Metroidvania. Así que es más una aventura en primera persona, en vez de un shooter en primera persona. El cosmos, en el primer universo, la historia de la humanidad, es solo un flash de luz de una estrella estrella. La vida de una persona solo debería ser perdida en espacio y tiempo, pero entre las estrellas, hay una luz que se vea más brillante que todos los otros, la luz de la Samos Arran. Las batallas extendan más allá de su vida, y se encuentran en la historia. Aquí, un otro capítulo de la historia, se ven. Bueno, sí, las voces están en inglés, desgraciadamente no hay doblaje al castellano, pero bueno, por suerte están subtituladas. Y bueno, este juego, la verdad es que tiene muy buenos gráficos, para estar en la Switch. Es de los mejores juegos, o sea, desde el punto de vista gráfico, de los mejores gráficos en Nintendo Switch. ¿Quién saldrá de ahí? ¡Samus! ¡Oh, la icónica escena! Bien, ya estamos, sí, ya controlamos. Bueno, pues nada, vamos a movernos un poquito por aquí. Mantén ZL pulsado para fijar el objetivo. Bien, ahí está, fijado. Y esto no es lo que quería hacer. ¿Y ahora cómo disparo? Vale, ZL, puedo fijar el objetivo ahí, puedo fijarlo ahí, ahí, y ahí. ¿Y en algo más? ¿Hay algo más que pueda fijarme por aquí? Bueno, con... Ah, puedo saltar. ¡Eh, ahí disparo! Vale, con A disparo. Vamos a disparar aquí también. ¿Y ya está abierto? Sí, pues sigamos. ¿Qué hay por aquí? Los interruptores del siguiente campo de fuerza están desconectados. Escanea el pilar central para activarlos. Pulsa para activar el visor de escaneo. Los hologramas indican objetos escaneables comunes o críticos. Mantén pulsado ZL para escanear un objetivo. Bien, pues ya está escaneado. Uy, eso ya es más difícil. Usa, eso, ZA más A para volver al visor de combate. Vale, entonces puedo hacer esto. Y aquí estoy, visor de escaneo, visor de combate. O también puedo hacer... Ah, vale, con esto también puedo disparar. Vale, con ZR. Bueno, pues vamos a disparar aquí. Y ahí. Y esto ya lo escaneamos, pues entonces ya está más o menos, ¿no? Bueno, hay que disparar aquí arriba y aquí arriba. Bastante simple, ¿no? Bueno, esto es el tutorial. Saltamos por aquí. Y parece que conviene ir por aquí, ¿no? Por esta zona. Bueno, ¿y qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos en una nave? Supongo que se irá revelando todo. Usa el rayo con ZR A para abrir puertas. Una vez que lo hayas hecho, las puertas se abrirán al acercarte. Ah, vale, o sea que quitamos un poco el escudo, parece, ¿no? Uy, lucecitas. Bien, vayamos por el pasillo. Tengo miedo de que me salga un bicho o algo, un pirata o algún monstruo. Veamos aquí, esto se abre. Vaya, la iguana no tuvo muy buen final, ¿no? Acaba aquí flotando. No se puede abrir la puerta hasta que la habitación recupere la presión. Vale, pues entonces tendré que cerrar aquí o abrir aquí. Tendré que escanear algo, a ver, esto, tengo que escanearlo, ¿no? Sí. Vale, entonces escaneaba con esto y ahora pulsaba esto. Bien, ahí está. Presurización de la esclusa finalizada. Bien, pues ya deberíamos poder seguir. Ey, ¿puedo escanear esto también? Entrada a la sala de acceso de la cubierta alfa. Muy bien, perfecto. Ahora ya se abre y sigamos por aquí, sigamos por el pasillo. Por cierto, ¿puedo ver la nave? No, no. Me sabe que igual ahí se podía ver el resto de la nave y ver qué es lo que hay aquí. ¿Esto es un alienígena? Ey, un enemigo por aquí. ¿Dónde está? Está muy oscuro. No lo veo. Fulmínalo. Vale, se acabó. Sí, sí, esto es un alienígena. Bien feo el amigo. Y bueno, ahora un poco tostadito. Un enemigo por ahí. ¿Dónde hay más? Ahí, ahí hay otro. Dispárale. Ah, bueno, no estaba muy activo. Y a ver, si lo escaneo, ¿qué es? Se esfumó. ¿Y puedo escanear a este grande? Vamos a ver, vamos a ver si puedo escanearle. Sí, 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 parece. A ver, ahí. Los análisis muestran una estructura muscular increíble alrededor de la zona mandibular. Sí, sí, no me digas. O sea, que pegaba buenos mordiscos. No me apetece que me muerda a mí. Si estuviera vivo. Y aquí, material de riesgo biológico. Lote, fazón, destino, cubierta beta. Bueno, me la pela un poco. ¿Y esto qué es? ¿Una puerta? Entrar al conducto umbilical de la cubierta alfa. Bueno, pues vamos por aquí. Ey, no, eso no lo quiero hacer aún. No quiero convertirme en bola. Y sigamos por aquí. Usa el rayo cargado para limpiar los escombros. Vale, ¿y cómo lo uso? Mantén pulsado para cargar y suéltalo para liberar un disparo. ¡Toma! Y lo limpie todo. Limpito, qué bien que quedó. El bicho ese que había muerto era uno de esos grandes, ¿no? Parece. Hasta luego se da un aire a esos. ¿Me podré meter por aquí así? Oh, sí, sí, parece. Vale, los puedo perseguir. Sitúate sobre el holograma para descargar el mapa. Bien, pues descarguemos el mapa. Has descargado el mapa de esta zona. Pulsa más para acceder al mapa. Cuando hayas acabado, pulsa más de nuevo para continuar la partida. Bien. Oh, y se ve en 3D y todo. Vale, pues a ver. Nosotros venimos de por aquí, me parece. Hemos entrado por aquí. Vale, a ver. Esto se ve muy antiguo, ¿no? Se ve como muy retro. Vale, pues entonces estamos ahora mismo aquí, me parece a mí. Las puertas estas están abiertas. Tenemos aquí un ascensor. Y por aquí también podríamos haber ido, pero bueno, vamos a seguir avanzando por aquí. ¿Y qué tenemos más? Tenemos leyenda, pero no sabemos qué es lo que significa todo eso. Bueno, pues continuemos. ¿Aquí tengo algo que escanear? Sí, sí parece. Y bueno, ¿merece la pena escanearlo? Que es también la pregunta. El casco de la fragata está intacto y totalmente operativo. Bueno, pero el interior no parece, ¿no? Zona 0 de Talion 4 asegurada. Lecturas de la radiación del cráter normales. Hmm, ¿por dónde puedo escanear? Por aquí también. Dos especímenes de parásito reina de la cubierta beta se han vuelto inestables. Ah, eso sería un especímen de parásito reina. Se ha detectado una plaga parasitaria en los sistemas de ventilación de las cubiertas gamma y beta. Y yo estoy en la alfa. Pues en la alfa parece que también han llegado. Bueno, pues volvamos por aquí. En el modo este bola. ¿Cómo se llama? ¿Se llama modo bola o no? Es que no me sé cómo se llama ahora mismo. Lo tendré que mirar, lo tendré que mirar. Y a ver, ahora vamos a disparar por aquí. Vamos a abrirlo. Y aquí hay también para escanear. Escaneémoslo. A ver, que me confundo. Acceso a la cubierta beta. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Bueno, ¿pero qué decía aquí? Acceso a la cubierta beta autorizado, por favor. Sitúes eso sobre el holograma. Vale. Bien, bien. Mejor el visor de combate ahora mismo. Bueno, pues por aquí. ¿Esto lo puedo escanear? Sí, sí parece. Fallo en el contenedor del espécimen de la cubierta beta. A toda la tripulación prepárense para el sellado. Esta unidad conductora de energía ha sido dañada. Sé prudente al acercarte a la formación del arco electrónico. Vale, sí. Ya veo lo que tengo que hacer. Tengo que correr así. Y pasar por aquí bien. ¡Uy, madre! Se consigue bien de velocidad, ¿eh? Con esa forma. No, ahora mismo no. Dispara. Dispara. Abre la puerta. Y aquí que hay otro espécimen. Son feos, ¿eh? Y el otro me da que se debió de escapar de ahí. Vale, giro en torno a los enemigos. ¿Hay algún otro enemigo? ¿Esto es un enemigo? ¿Qué quieres que te diga? ¿Lo puedo escanear? Sí. Especie desconocida. Débiles constantes vitales detectadas. Pues mejor que se mantenga así. Espérate, espérate, espérate. ¡Eh! ¡Que me dispara, que me dispara! ¡Ulmínalo! Conviértele en un colador. Y este también. ¡Ha revivido! ¡Ya está muerto! Estos creo que son los piratas espaciales. Y si se llaman piratas espaciales, supongo que estarán realizando piratería. Dispara misiles con R. ¿Y a qué disparo los misiles? Sí, los misiles son una parte clásica de Metroid. ¡Toma! ¡Dispara, dispara, dispara! Bien, ¿de ahí qué hay? Ah, más misiles. He conseguido más, me parece. Sí, tengo 15. Y eso de ahí arriba me parece que debe ser la vida. Vale, visero de escaneo. ¡Eh! ¿Quién me dispara, quién me dispara? Ahí me disparan, desde ahí. Desde ahí. Para esto necesito misiles, me parece. Vale, sí. Datos del lugar me interesa. Pero si no me atacan, principalmente. Torreta automática averiada. Ya, ya no me digas. Me ha fulminado la torreta. Exposición al fazón, fase 4. Diagnóstico de la larva. Masa 14,5. Tamaño 40,3. Estructura celular inestable. La estructura celular del especímen está fallando. El ADN del lote 0,7. No coincide. Cancelen la secuencia. Parece que aquí estaban haciendo experimentos y no fue muy bien, ¿no? Análisis de exposición 10,2. Sí, sí. Todo es muy experimental, muy científico. Análisis de exposición 12,5. Experimento 435,8. Los niveles de tolerancia al dolor de la forma de vida se hallan al 13% y estabilizándose. ¿Qué experimentos hacían aquí? El traslado de los residuos del riesgo biológico comenzará en 3 horas. ¿Y esto hay que escanearlo sí o sí? Ascensor operativo, por favor. Sitúese sobre el holograma. Bueno, primero visor de combate. Y a ver que no me ataque nada. Ningún bicho, ni nada. ¡Ey! Ahí hay uno. A ver si lo podemos escanear primero. Pirata espacial. Sí, grave daño interno detectado. Bueno, pues... Peor daño el que va a detectar ahora. Ahí está. ¡Ey! ¡Ey! ¡Este está más vivo! ¡Este está más vivo! ¡Dale, dale, dale! Pero qué duros son, ¿eh? Son durísimos. Y yo ya estoy en 81 de vida. ¡Ey! Este se mueve, este se mueve. ¡Venga, atácale, atácale, atácale! ¡Fulmínale, fulmínale, fulmínale! ¡Destrózale! Oye, que me mata. Son duros, ¿eh? Bastante duros. Con eso recupero un poco de vida. ¡Ey! 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 No había ese. Ese como estaba ahí tirado en el suelo. Vale, y ahora recupero un poco más de vida. Venga, sigamos por aquí. A ver si descubrimos qué es lo que ha pasado en esta nave. ¡Ey! ¡Misil! Vale, parece que ya no hay peligro. Vamos a escanearlo. Bueno, vamos a escanear esto. ¡Ey! Aquí hay un pirata. Estado pirata espacial. Estado mu... Bueno, especie pirata espacial. Estado muerte causada por graves desgarros en el abdomen. Uy, pobre pirata. Acceso a la cubierta gamma autorizado. Por favor, situése sobre el holograma. Cubierta gamma. Aquí no fue... Se escaparon de aquí los bichos. Bien, nos movemos. Nos movemos, pero a mí esto no me da mucha confianza. Oye, la verdad es que a nivel gráfico se ve muy bien, ¿eh? Para ser en la Nintendo Switch. Me estoy quedando impresionado. ¡Uy! No, eso no, eso no. Aunque bueno, me sirvió para esquivar. Rápido, atácale, atácale. Atácale, atácale. Ataca, ataca. Le pego un misil. Toma, misil. Goodbye. Vamos a coger esto para regenerarnos. Bueno, por ahora no vamos muy mal de vida, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que esos bichos... Uy, son duros. Cerradura activada. Por favor, inserte la esfera metálica para desbloquear la puerta. La electricidad fluye por una serie de mecanismos de cierre en la superficie de la puerta. ¿Y esto qué es? ¿Una figura esférica encajaría en este dispositivo? ¿Yo? ¿Y tengo que hacer algo aquí o no? No, por ahora no, pero igual hay puzles en los que sí que tengo que hacer algo. Vale. ¡Uy, uy, uy! ¡Misil! 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 Bien, ya está. Puedes usar el rayo cargado para atraer objetos. Mantén pulsado. Vale. Esos mismos. Ah, sí. Ah, vale. Lo utilizo como una especie... Vale. Como una especie de imán. Vale. Parece que no tengo munición, ¿no? Por ahora. Y a ver, esto vamos a escanearlo. Scanner. Y ahí, escanear. Bien. La esfera metálica. ¿Y esto qué es? Esto es otro pirata, ¿no? Sí, muerto. Parece que la criatura intentaba cruzar la puerta. Bueno, pues esperemos que no me pasa a mí nada. No, ¿no? Bien. Vamos a ponernos en la forma esta de esfera metálica. Y bueno, esto debería abrirse. Da un poco de miedo, ¿no? Esta nave. Está todo muerto. Algo ha escapado por aquí. Sabemos que uno de esos parásitos... Reina, parásito, lo que fuera, estaba muerto. Ahora, el otro estaba ahí como medio muerto. Igual revive y se escapa también. O igual queda otro aún. Porque no sé. Esto me da mala espina. ¡Uy! ¡Ey! Da un poco de asquito. Está ahí atrapado. Vale, este es enorme, ¿eh? Yo creo que este es más grande que los otros. Parásito, reina. Bueno, aquí el ataco. Pulsa ILB para esquivar mientras apuntas. ¿Vale? Ataca, ataca. ¡Uy, no! ¡No, no, no! Esquiva. Y dispara, 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 dispara. Vale, va cambiando el escudo. Va cambiando la configuración del escudo. Bien. ¡Uy! ¿Podré darle a través? Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Venga, esquiva. Primer jefe, primer jefe de la partida. Escanea al enemigo para encontrar su punto débil. Bien. Vamos a ello. Vamos a escanearlo. Bueno, a través del escudo creo que ni yo puedo atacar, ni ella me puede atacar a mí. Se ha descargado una nueva entrada de criaturas en el banco de datos. Especie parásito reina, parásito hembra, mejorado genéticamente por motivos desconocidos. Se ha detectado un punto débil en la cavidad bucal de la criatura. Fija el objetivo para apuntar a este nuevo blanco. Los escáneres detectan la presencia de un potente mutágeno de origen desconocido. La criatura puede disparar rayos de energía por sus fauces, una característica que no está presente en el genoma estándar de los parásitos. Esto demuestra que los piratas han comenzado su programa de bioingeniería con resultados más que satisfactorios. O sea, que están haciendo armas o algo así. Vale, pues vamos a cambiar rápidamente. A ver, a la boca, a la boca. No, ese botón no, hombre. Ese botón no. Ah, no. Ella sí que atraviesa el escudo, pero eso no vale. Venga, dispara, 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 disparale. Ahí, ahí. Cargado. Venga. A la cara, apunta a la cara, apunta a la cara. Bueno, por ahora casi que voy yo peor de vida, ¿no? A ver si puedo conseguir una apertura y le disparo un misil. A ver si eso hace más daño, si parece. Curri, esquiva. Venga, sigue disparando, que alguno seguro que pasa. Esquiva. Y ahora misilito. 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 ¡Ey! Chúpate esa, parasito reina. Toma, ¿y qué haces ahí metido? ¡Uy! ¡Ey! ¿Eres ignífugo? ¡Ey! Ya veréis que al final estalla la nave. ¡Evacuate inmediatamente! Sí, evacúa. Ha dicho que evacúe. Bien, en estado crítico. Evacúa la nave inmediatamente. Tengo tiempo, tengo tiempo. Rápido, 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 rápido. Curri, 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 curri. Curri. Curri, no te quedes ahí parado. No te quedes ahí parado. Venga, abre aquí. Y ahora rápido, escanea. Esto, venga, hay que escanearlo, hay que escanearlo, sí o sí. Bien. Bien, al holograma, al holograma, al holograma. Rápido, rápido, por aquí. Vale. Veo el mapa, veo el mapa ahí arriba. Por aquí. Corre, 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 corre. Venga, que soy muy lento escaneando. Vale, he desactivado la torreta, mejor aún. Así no tengo que encargarme yo de ella. Y ahora vamos a pasar por aquí. ¿Y ahora por dónde? ¡Uy! ¡Mata a los piratas! ¡Mata a los piratas! Pero locos, que nos vamos a morir todos. Vamos a morir todos por aquí. ¿Y ahora por dónde huyo? ¿Por aquí? ¿Por aquí puedo huir? No, esto está cerrado. ¿Dónde está la otra puerta? ¿Por aquí? ¿Por aquí puedo entrar? No. ¿Por dónde? ¿Por dónde huyo? ¿Por dónde huyo? A ver el mapa. ¿Por aquí arriba? ¿Por ahí arriba puedo huir? Igual sí, igual sí. A ver si puedo subir por ahí. ¡Ey, ey! ¡Torreta, torreta! Vale, por aquí, por aquí arriba. Por aquí arriba. No, siempre pulso el botón equivocado. ¡No! Dispara, 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 dispara y esquiva. Y hay una torreta o algo por ahí también disparándome. Otro pirata, no, es otro pirata. Energía crítica, ya no me digas. Lo estoy notando. Venga, por aquí. Por aquí, corre. Corre, 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 corre. Con esta forma que vas más rápido. Por aquí, no, hombre. ¿Pero por dónde vas? Por aquí, por aquí. ¡Huye, huye, que estallamos! ¡Está lleno de parásitos, qué asco! ¡Qué asco, pero yo corro! Y más parásitos por ahí, pero tengo que ir por aquí. ¡No, que me atacan! ¡Corre! ¡Abre esto! ¡Ábrete, sésamo! ¡Por aquí! ¿Estoy dando vueltas? No me digas que estoy dando vueltas. ¿Por dónde se va? Ah, no, no, no. Es que es muy parecido, es que es muy parecido. ¡Corre, insensato! ¡No, que me atacan, que me atacan! ¡Que me atacan, pero huye! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Lucha! ¡Ahí, toma! ¡Enterados de lo que vale un peine! ¡Y ahora corre! ¡Corre bien de ello! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Cuatro minutos hasta que estalle! ¡Uf, qué tensión! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ábrete! ¡Bien, bien, bien! ¡Por aquí, por aquí! Estoy mirando el mapa para ver lo que se nos viene. ¡Vale, parásitos, parásitos, parásitos! ¡Una nube de parásitos! ¡Ábrete! ¡Venga, venga, venga, vamos! ¡Rápido a toda pasta! ¡A toda mecha! ¿A toda pasta? He dicho a toda pasta. Acabo de inventar... Acabo de inventar una expresión. ¡Venga, por aquí! ¡Por aquí! ¡Que se abra esto! ¡Deja a los parásitos ellos que se apañen con la nave! Al final fue su reina la que se cargó el rayo... Bueno, el tractor, no. El generador. ¿Me persiguen, por cierto? Bueno, no sé. Me da igual, me da igual que me persigan. ¡Uy! Por aquí, por aquí. ¡Venga, rápido! ¡Muévete un poco más rápido! ¡No quiero convertirme en Samus Frita! ¡Venga, corre! ¡Corre por aquí! ¡No quiero convertirme en fritura galáctica! ¡Ábrete! ¡No me digas que hay otro! ¡Ah, no! ¡Vaya Wintra más feo! ¡Para engancharte pulsa ZL cuando aparezca el icono! ¡Ah, vale! ¿Puedo balancearme cual Tarzan? Y a ver, ahora no hay tiempo para escanear nada más que esto. Que tengo que escanearlo sí o sí. O no, esto no lo tengo que escanear sí o sí, pero así desactivo la torreta. Bueno, pues mejor aún. Y hasta ver lo mismo. Este sí que lo tengo que escanear. Ya me escapo, por cierto, aquel era Ridley, ¿no? Ridley. Básicamente, para los que no lo sepáis, el archienemigo de Samus. El Bowser, por así decirlo, de Metroid, de esta serie de juegos. ¿Y qué ha pasado con mi armadura? Fallo en el traje climático. Fallo en la morfosfera. Fallo en los misiles. Fallo en el rayo cargado. Fallo en el rayo enganche. ¿Sigue funcionando el aire acondicionado, al menos? Parece que sí. Bueno, pues eso básicamente creo que son las habilidades que tenemos que conseguir ahora más adelante. Porque bueno, al final esto, como cualquier Metroidvania, se basa en ir consiguiendo habilidades. Al menos se está... Bien, despersonalización terminada. Corre, me parece que esto ya lo reconozco, ¿no? Aquí empezamos. Venga, ábrete. Ábrete, que solo quedan dos minutos. ¡Suscríbete al canal! Perdido el contacto visual con el enemigo, poniendo en marcha misión de reconocimiento. Activando secuencia de aterrizaje. Bueno, pues sí, Ridley o Ripley... No sé ahora mismo cuál es, si es Ridley o Ripley. Ese parecía como mecanizado, ¿no? O sea, como cibernético. Porque Ripley no es así, es orgánico entero. Pero ese no es... ¿Lo habrán modificado los piratas? Bueno, y aquí está el mundo que tenemos que explorar. Superficie de Talon. Nuevo contenido disponible en las galerías del menú principal. ¿Quieres guardar? Sí, mejor. Guardando, no toques el botón Power. Progreso guardado. Bueno, pues sí, ya estamos en la superficie, en lo que sería el planeta. Y aquí yo creo que ya... Vale, esto es el menú, inventario. Tenemos el cañón y poco más, la verdad, como podéis ver. En cuanto a trajes, tenemos el traje. Y en cuanto a visores, el de combate y el de escaneo. Bueno, pues sí, esto básicamente, como cualquier Metroidvania, los que hayáis jugado a Hollow Knight o si habéis visto la serie que tengo en el canal, sabréis que estos juegos, Metroidvania, se basan en ir consiguiendo habilidades. En Hollow Knight, por ejemplo, eran los amuletos, las alas de monarca, la capa de la polilla. Aquí, parecido. Aquí hay que ir consiguiendo trajes, visores, armas... Ya veis que los misiles los teníamos y ahora los hemos perdido. Básicamente, todo lo que teníamos lo vamos a tener que ir consiguiendo otra vez, explorando el mundo. Y luego, una vez consigamos determinadas habilidades, pues esas habilidades nos van a permitir volver atrás en el mundo e ir a nuevas zonas. Y así se basa la exploración. En que vayas explorando todo, consiguiendo habilidades y luego volviendo por donde has explorado y accediendo a zonas nuevas a las que no podías acceder previamente. Pero bueno, yo creo que voy a ir dejando el primer episodio por aquí. Hemos jugado así la intro o el tutorial y bastante bien, me interesa. La historia... ¡Ey! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me estoy metiendo en la nave? Vamos a guardar otra vez, ya que estamos. Pues sí, que la historia parece por ahora bastante simple, ¿no? Somos Samus, que creo que es una caza recompensas. Es el primer juego de Metroid que juego. Sé un poco de la franquicia, pero tampoco mucho. Y bueno, sí, lo que decíamos, que jugamos como Samus Aran, que es esta. Es una caza recompensas. Y parece que fuimos a investigar esta nave. Ahí estaba el parásito y el Meta Ripley. El parásito reina ha destruido la nave y ahora tenemos que estar... Estamos persiguiendo a Ripley, parece. Y bueno, tenemos que explorar todo esto y ver hasta dónde podemos llegar. Así que nada, yo creo que voy a ir dejando el primer episodio por aquí. Y me parece que no me falta nada más que decir. Así que... Eso ha sido todo por hoy. El siguiente episodio me da que lo subiré este. Lo estaréis viendo probablemente un lunes. Pues esta serie me da que la voy a subir lunes y miércoles. A las 18.00 en España, a 10.00 de la mañana en México. De todas formas podéis consultar el horario en la descripción. Lo tendré ahí. Y bueno, también tendré ahí un link al siguiente capítulo. Una vez que lo haya subido, así como en la pantalla final que veréis ahora. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!